¡Vamos a escena! Me presento ante esta negociación para hablarles de un truco que nada tiene que ver con el ilusionismo. Me dirijo a ustedes porque ustedes cuatro son los que les marcan el paso a unos y a otros. Son los nuevos jinetes, la banca, la iglesia, el ejército, la justicia, el artificio más indignante que se ha realizado en una función. Son conscientes de que la fuerza sindical en España se ha debilitado de tal manera que da la apariencia de haber desaparecido. El futuro se levanta luchando sin descanso, luchando contra ustedes. ¡No, no, no, no! ¡No se vayan todavía! ¡El truco debe concluir! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.